Vean todo lo que hemos sacado, que estaba aquí metido, y acá arriba como que no. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí en el jardín. Vean, así quedó ya mucho más descubierto ahí, como casi la tía Rita se ve más cool que de lo que estaba antes, como que antes sí quedó muy, no sé, como tupido aquí de bambús. Aquí todavía queda un poquito, pero se ve mejor de lo que estaba. Pero así se den cuenta como aquí está como muy pelón por dentro, porque como que todas las hojas estaban así, apretados entre ellas, ya no estaban creciendo los bambús. Y vean, aquí están los aspersores que pusieron, ese es uno. Ese negro que no sé si llegan a ver ahí. Es otro, y otro y así. Entonces como que se programa y solito empieza a regar. Entonces un día puedo estar aquí y de repente... y así... ¡Fuck! Vean todo lo que hemos sacado, que estaba aquí metido, y acá arriba como que en esta parte. Pero vean, o sea, neta, todo esto es como las hojas de todo lo que ha estado en la casa aquí. Nadie las había quitado. Ya se decidimos hacerlo. Pero se ve más cool, ¿no? Bueno, a mí me gusta más como se ve así. Como que puedes ver al fondo. Digo, vean, ahí todavía hay un buen. Pero antes veías así como... ¡Café! Salúdalo. Estamos echando el Clans vs Zombies. Estamos muy superaditos este asunto, pero... Cada vez se está poniendo más difícil y la veo más complicado que logramos... ... sobrevivir en este juego sin tener que... ... meterle dinero. O sea, nunca metemos... No hemos comprado así nada de esas veces que puedes comprar como en App Store... ... gemas y cosas así. No hemos comprado nada de eso, entonces... ... a ver qué tal nos va. Vean esto, está súper cool, ¿no? Que veo un hoyo ahí. Vean la luz. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Te gustó la película de guampiros que vimos? Estuvo... estuvo muy rara, pero estuvo... Estuvo muy rara, no entendía. Yo pensaba que... Se quedó dormida. Ahora yo no me dormí, imagínate. Imagínense ahí. El teatro es una vez más. No me tomo la medicina que me mata de sueño. Pero ya me estoy quedando dormido. ¿Qué más pedido ustedes? Fue una película que se llama... I only lovers still alive o still... no sé qué. O sea, algo así como de... ...que los amantes perduran vivos, una cosa así. Era de unos vampiros. Está... no sé, leve, la verdad. No es así como una película que volvería a ver. Pero sin embargo, no me arrepiento de haberla ido a ver. Está... como bien hecha. Está... tiene muy buena fotografía. Tiene... muy buenas locaciones. La historia... no me encantó porque como que no tiene algo así que digas... ¡Wow! Me atrapó. Sino como que son muy monótona. Pero siento que parte de esta... cosa monótona es porque... O sea, la historia de estas dos personas es monótona. O sea, como que es una crítica y... Es una... eh... como... Sátira de la vida de los vampiros monótona. Y después también se... se como... Burlan, critican también al... A la vida actual y... Según ellos... Hacen cosas que les robaron las ideas. Gente que nosotros que conocemos que son famosos, pero en realidad lesionan los vampiros. Esto... está... Está... Va a pasar el rato. Pero yo me voy a dormir del tal de los. Nos vemos mañana. Se me tornen con sus celos. Descansen. Bye. Había demasiados bambus. A todos se los quitaron. Y aún así vean todos los que quedaron. Como la mitad de ellos. Y muchos están aquí. Completitos. Y vean este al tal de los. Este riel... Es para otra cosa que los bambus. Los bambus ahora sí es que por estético. Porque... Se ve así súper atascado. Y era demasiado. Estaban comiendo las plantas adelante. Esto es bueno. Como reconstruir todo el jardín. Y esto es para un sistema de arrego que van a poner. Entonces hay como mucho trabajo aquí. Ahora en el jardín. Estáis imágenes